Hoy, 3 de noviembre de 2017, a las 4 de la tarde, me encuentro en el segundo piso de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero de Cúcuta. ¿Podría decirme su nombre? Angie Michelle Moreno Coronel. ¿Qué edad tiene Michelle? Angie Michelle, 19 años. Eh, díganos Michelle. Angie Michelle. Eh, ¿por qué no le gusta que la llame Michelle? Porque me siento incompleta. Necesito que me llamen Angie Michelle. Me gusta, me gusta más así. Ok. Angie, ¿cuál es su libro favorito? Ay, qué pregunta tan difícil, Joan. No puedo decir que tengo un libro favorito, pero tengo unos libros que me parecen importantes en mi vida, que siento que cambiaron mi vida y los voy a decir rápidamente. Uno es María, de Jorge Isaacs, porque fue, él me permitió conocer la literatura colombiana, además de que soy una romántica a morir, entonces ya verás, el libro me encanta. Eh, otro son los libros, los cuentos de Oscar Wilde. Creo que el autor me encanta, me fascina, me parece que atrapa, como que te mantiene ahí y te gustaría revivirlo para jalarle el pelo y decirle, ¿qué estás haciendo conmigo? Pero no, él está muerto. Entonces, es otro autor que destacaría en mis lecturas. Otro autor que es uno de mis autores, yo diría que es mi autor favorito, así a muchos no les guste. Carlos Cotemo Sánchez, me encantan los libros de él, la verdad, me declaro fan. Siento que fueron escritos para mí. Sí, entonces también él. Y Anafran, ¿por qué Anafran? Porque me tocó muy de niña. O sea, fue una lectura que yo hice muy pequeña. Entonces, el diario de Anafran me ayudó mucho a encontrarme con la lectura y también con la escritura. Y hay más, pero bueno, dejemos hasta ahí. Esos cuatro. Dejemos hasta ahí, sí. Esos cuatro son como los imprescindibles. Sí, de los que siempre me estoy acordando y siento que marcaron mi vida, sí. Aunque, pues uno podría hablar de tantos, pero algún día haré la lista. De Carlos Cotemo, ¿usted se ha leído todos los libros de él o algunos en específico? La verdad, solo me falta por leerme cuatro. Él ha escrito más de 30 libros. Y tengo todos sus libros, solo me falta uno. Lo que pasa es que no me he leído tres de los que tengo. Y bueno, de Carlos puedo decir muchas cosas porque tuve la fortuna de conocerlo este año en Bogotá. Actualmente es como mi amigo. De hecho, hace poco me mandó un libro de México. Y es muy bonita la experiencia de conocer a un autor de tan cerca. Y también porque él tiene una editorial, tiene una preparatoria y todo eso me ha permitido como ver más allá, ¿no? Ir un poquito más allá. Angie, ¿y usted qué opina de Juventud de Anéxtasis? Porque creo que es un libro que ha influenciado a varias generaciones de adolescentes. Yo cuando leí en mi caso, me sorprendieron un poco las descripciones porque son bastante gráficas. ¿Usted qué opina de este libro? Sí, sí, yo también quedé como, oh, oh. Porque sí, son más que gráficas, pero son muy específicas. Tú como que peleas con el autor a veces, si eres como yo, peleas y dices, oye, ¿por qué me lo explicas tan detallado? No es necesario. Yo entiendo, mi cerebro lo comprende. Pero no, el libro es muy, muy detallado. ¿Qué pienso yo en general? No tanto de los detalles del libro, sino de la esencia y del mensaje que transmite. Debo confesar que yo me siento identificada, que a mí me gusta. Pero no porque a mí me gusta y sea mi manera de vivir, o mis valores, o mi manera de pensar, debo considerar que todos tienen que leerlo y que todos tienen que hacer eso. ¿Sí me hago entender? O sea, yo creo que es un libro muy personal. El que lo entiende y lo suma para su vida, maravilloso. Yo soy una de esas. Pero no todos los jóvenes pensamos igual. Me sorprende un poco que usted diga que ha leído los cuentos de Oscar Wilde. Yo también los he leído en parte. Creo que usted podrá concordar conmigo en que él tiene una cualidad y es que es muy irónico. Dígame, ¿usted qué cena le ha impactado a estos cuentos? Por ejemplo, en mi caso, a mí me impactó mucho leer El Niño Estelar, porque resulta que todos creían que había venido del cielo y por eso él trataba mal a la familia de campesinos que lo había tratado, que lo había cuidado, mejor dicho. Y resulta que al final descubre que él era hijo de Reyes, pero lo descubre luego de haber pasado por un... luego de que lo tuvieran prácticamente la esclavitud. Bueno, ¿sabes algo? Joan, me has acabado de recomendar un libro porque no me lo he leído. Entonces, gracias por la recomendación El Niño Estelar, ¿sí? De Oscar Wilde. ¿Yo qué te diría de Oscar Wilde? Que a mí lo que me atrapa de ese hombre es lo contradictorio que es. Es un paquete que tú no entiendes, tú no alcanzas a interpretar. No es fácil entenderlo, por eso uno quiere revivirlo, por lo mismo, ¿no? Entonces, este hombre a veces te hace sentir que él tiene ciertas creencias, luego te hace creer que no, luego te confunde. Entonces, es eso lo que yo creo que a mí me atrapa, la ironía y el sarcasmo de sus libros. A veces parece tan religioso y a veces parece tan agnóstico, o sea, escéptico de todo. De todo encuentras en Oscar Wilde como un rompecabezas, pero en este caso no lo alcanzas a armar. Algo que también me llama un poco la atención es que usted me diga que le agrada a María, porque por lo general las nuevas generaciones tienden a leer, es algo un poco más actual, como bajo la misma estrella, cosas similares. Dígame, ¿usted qué le atrapó de María? Como dije al principio, yo soy una romántica así loca, entonces María para mí, digamos, fue como, ok, yo quiero vivir un amor así. Sí fue más la ilusión de una niña que lee un libro tan, como tan antiguo. Yo soy así, es mi manera de ser, entonces me identifiqué mucho con la historia. Esa, como ese, esa frustración de Efraín, esas trencitas, todo, esa dulzura que enrueda, no sé, como que enmarca la historia, a mí me encantó. Pero sí entiendo que a la mayoría de jóvenes no. ¿Por qué? Porque María tiene una característica y es que si tú la vas a leer, tienes que ser consciente que te van a explicar todo el paisaje y cada cosa detallada y como que parece eterno. Pero pienso que Jorge Isadas lo hizo así. O sea, y también que al final, o sea, con ese final, pues te mueres, porque es muy deprimente ese final. De hecho, a mí me pasó algo muy particular con la María y es que yo quise cambiarle el final, se lo cambié, porque para mí yo no acepté lo que le ocurrió a ella. Y lo escribí un final diferente, pero este año cuando le hicimos el homenaje al autor, yo decidí respetar su historia y decir, él sabía lo que hacía, tenía que terminar así. Y le hicimos un homenaje a la obra y dejamos el final intacto, como es tal cual. A mí me gustó por eso, por su lenguaje, su estética, como lo estético que es el estilo, pero sí debo confesar que es pesado. Claro, cuando te empiezas a describir tantos asuntos del espacio, de escribirte todo, pero es un reto que tú como lector debes asumir si quieres ir a la profundidad de la historia. ¿Podría comentarme un poco más de ese homenaje que dice que le hicieron este año a Jorge Isatz? Sí, fue en la Secretaría de Cultura, fue por la celebración del Día del Idioma. Varias organizaciones nos unimos y en honor al Día del Idioma, pues le celebramos a él como su obra. En mi caso yo hice una lectura especial de algunas de mis partes favoritas del libro. Parecía un monólogo, pero no era escrito por mí, sino lo que hice fue como sintetizar partes de las mejores partes del libro. Fue algo muy agradable. Puedes encontrar fotos o videos del evento en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura. Gracias por el dato, Angie. La segunda pregunta que tengo aquí... Cuando te hemos hablado y solo es la primera gracia. Sí, es que me expliqué porque me llama la atención su lista de libros favoritos es muy poco común, porque digamos, me llama mucho la atención de que la mayoría de estos libros son escritos en el siglo XIX y poca gente le gusta leer libros de esta época. O quiero decir, aclaro, la gente que yo conozco casi no lee de esta época. Entiendo, sí. Pero pasando al otro tema. La segunda pregunta es, puede parecer muy obvia, pero creo que es importante hacerla. ¿Por qué le gusta la lectura? Bien, me gusta porque... Es otra pregunta ro difícil, me pones a filosofar aquí. A ver, porque yo siento como una pasión fuerte por aprender. Y yo creo, estoy convencida, que la literatura es la gran sustentadora del conocimiento. La literatura es como esa gran puerta para que tú descubras mucho. No solo conocimientos, sino sentimientos. Todo, todo, todo está ahí. Tú puedes saciarte y deleitarte, ¿no? Entonces, esa curiosidad y esa intención mía de siempre estar aprendiendo me lleva a querer leer de todo. Por eso es muy difícil que tú encuentres que Angie Michelle diga, oye, ese libro no me gusta. Porque, de hecho, me critican eso, ¿no? Dicen que yo no soy crítica. Pero no es que no sea crítica, es que, Dios mío, yo siento interés de leer todo, ¿me entiendes? Todo me llama la atención. Es por esa misma necesidad de aprender. Entonces, la literatura me representa una gran herramienta en el camino del conocimiento. Esto sí es mucho más concreto. Ya me lo ha dejado todo claro. ¿Sí? Sí. La tercera pregunta es, ¿cómo ha influido la literatura en las decisiones de su vida? Uy, pues mucho, ¿no? Dios mío, es lo que soy ahorita. O sea, sí, si yo no hubiera a los 15 años dicho voy a crear un café literario, no estaría aquí hablando contigo, no estaríamos en la sala TIC, no nos la hubieran prestado. Porque la literatura, la literatura me ha, me ha, me ha, me ha colocado como, como alas, ¿no? Alas en el cuerpo y en el alma para hacer mis sueños realidad. Porque, digamos, te confieso, juventudes literarias no empezó como, es que Angie es una reelectora y entonces quiere que todo el mundo lea. No, 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 detente ahí. Yo no leía mucho. Sencillamente yo odiaba el sistema educativo, lo odiaba con todas mis fuerzas. Y la literatura me rescató, ¿me entiendes? O sea, yo odiaba ir al colegio, yo le decía la cárcel de cerebros. Entonces, cuando yo me doy cuenta que a través del libro puedes vivir una experiencia educativa más emocionante, más divertida y que puedo hacerlo así, como, como cool, como le gusta a los jóvenes, yo dije, acá está, está, esta es mi salida, esta es mi manera de contrarrestar a veces lo que veo malo en el sistema educativo. Entonces, diría que la literatura me ha colocado alas en el cuerpo para hacer mi sueño realidad de construir una educación de calidad para mi país. Angie, y ya que me toca el tema de que esto comenzó como un café literario, ¿podría hablarme de esos primeros años de esta fundación? ¿Al principio se llamaba también JL o cómo se llamaba al principio? Bien, cuando inicié, no sé si conozcas toda la historia, cuando inicié yo no pensé en crear una fundación, sencillamente como ya expliqué, odiaba el colegio, estaba muy deprimida, le decía la cárcel de cerebros y en medio de mi depresión, de mi incomodidad, llega un amigo que es del externado en Bogotá y me motiva y me trae aquí a la biblioteca, me impulsa, me motiva y es cuando conozco al director de la biblioteca pública y él me abre el espacio de la sala TIC y yo digo, bueno, entonces aquí voy a hacer cafés literarios, voy a hacer, empecé a inventarme cosas, no es que yo tuviera una idea, voy a crear un grupo y entonces se va a volver, no, 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 yo solo dije, vamos a crear, entonces creé el café literario, luego empecé a hacer foros, eventos, encuentros en los que lo que yo pretendía era que pasara lo que normalmente no pasa en las instituciones educativas y es que el joven aprendiera con libertad y con emoción, que sintiera que la está pasando bien, por eso tú encuentras en un café literario jóvenes cantando, jóvenes hasta haciendo coreografías raritas porque es que ellos se sienten felices en el espacio y es lo más importante para mí, verlos aprender algo nuevo y que al mismo tiempo se diviertan y la pasen bien, eso era lo que yo quería hacer, entonces al pasar del tiempo los jóvenes se encariñaron con el café literario, entonces ya no éramos como el café literario o el club de lectura, sino que le colocaron un nombre, jóvenes transformando la sociedad, que nombre tan largo, tan feo, tan político, yo dije se fue y cambié por juventudes literarias, ahí fue cuando ya éramos un grupo consolidado, aquí en la sala TIN nos reuníamos o a veces no había sala para el piso, para afuera, para el pasto, para donde fuera, pero el café no se dejaba de hacer, hasta que en el 2014 ganamos un premio muy importante, nos lo entregó el Ministerio de Cultura por ser una de las mejores actividades innovadoras del país en bibliotecas públicas, entonces ese premio como que motivó y fortaleció mucho el grupo, tanto así que llegamos a través de las redes sociales a otras ciudades del país, replicamos la experiencia en Pamplona, en Ibagué, en Arauca y en Bogotá, y ya cuando todo esto se creció y empezaron a mí a escribirme muchas personas de aquí de Colombia, de más de dos ciudades del país, de tres países como por ejemplo Estados Unidos, Ecuador y Perú, jóvenes que me escribían porque o habían visto la experiencia en internet o habían vivido la experiencia acá en Cúcuta y ahora que estaban en otro lugar la querían allá, entonces cuando todo eso se volvió como un huracán de emociones y de triunfos, yo decidí hacerlo una fundación, apenas cumplí los 18 años, hace un año la hice fundación y así fue como cortamente te expliqué la historia de Juventudes Literarias. ¿Cómo puede un menor de edad hacer esto? ¿Cómo puede un menor de edad hacer esto? Es algo que me hace cuestionarme un poco, ¿cómo es posible? ¿Por qué te hace cuestionarte? Explícame un poco para responderte. Bueno, es que cuando uno es menor de edad, uno relativamente sabe poco del mundo, entonces ¿de dónde sacó la fuerza para hacer todo esto? Aparte de esa necesidad que usted sentía de hacer algo diferente a lo que pasaba en los colegios, porque digamos, uno cuando es muy pequeño o muy joven, uno puede sentir muchas ganas de serlo todo, pero también como que uno siente algo de miedo o algo así, porque uno no sabe mucho y uno tiene que aprender en el camino. ¿Cómo que el proceso explica? Porque la verdad estoy muy confundido. Sabes que te entiendo y tienes razón, yo puedo decirte por mi experiencia propia que es verdad, que cuando uno está joven, uno se siente tan chiquitico, se siente como que, ay, yo no sé hacer esto y créame, yo no estoy aquí por saber mucho, estoy aquí porque, a ver, porque tal vez porque, por un lado, amo lo que hago, ¿sí? No sé mucho, pero lo que hago, lo hago con mucho amor y también porque soy bien insoportable, bien intensa, bien obsesiva. Entonces, por ejemplo, el primer café literario, yo lo organicé con una intensidad, eso, los que me conocían en la época sabrán que les envié invitaciones por Facebook, creé un evento, los molesté toda la semana, y para que vieras que solo vinieron dos personas. Claro, eso duele, se cree que no, el cafecito, las copias que saqué, todo eso deprime, pero seguí adelante y es eso, ¿no? La obsesión que yo encuentro en algo, tengo que hacerlo y me gusta hacerlo y entonces me convenzco, y es eso lo que yo siento que me llevó, además de que de verdad yo me sentía muy triste en el colegio. ¿Por qué? Porque yo veía que, como te comentaba, a mí me emociona mucho estudiar. Usted dice, vamos a estudiar y yo siempre hago preguntas, me entusiasmo, me encanta, y entonces yo llegaba al colegio y sentía que era una cárcel. ¿Por qué? Porque yo veía que realmente los demás no disfrutaban aprender e iban, era como a sobrevivir, y yo estaba cansada de la carga académica que había, todo el día estudiando, más encima las tareas, las bimestrales, yo decía, pero ¿en qué momento leo? ¿en qué momento voy a aprender a cantar? Yo quería aprender a cantar. O sea, uno quiere arte en su vida, quiere arte y no la encuentra en el colegio. Entonces, eso también yo dije, hay que hacer algo diferente y me dejé llevar, digamos, por las oportunidades que también se dieron, ¿no? Y también, ¿sabes qué pasó? Súper interesante que yo toda soñadora y el cuento, y cuando vengo acá me doy cuenta que no hay muchos jóvenes que piensen igual, ¿no? Entonces yo como que, venga, yo quiero cambiar esto, pero parece que estoy sola. Y entonces así empecé, ¿no? Venían de a tres, de a cinco, pero luego los vas encontrando en el camino. Y algo muy bonito que pasa en Juventudes Literarias es que, de una manera extraña, nos vamos encontrando ese tipo de personas que nos conectamos en los pensamientos y en lo que sentimos. Sin que yo diga, porque telepáticamente yo como sé que tú piensas igual que yo, no. Pero tú llegas acá, llegas y hay como una concordancia. Somos personas que, la mayoría de jóvenes de aquí de Juventudes Literarias, son personas que sufrieron bullying, que se sentían solos en sus colegios, que fueron incomprendidos. La mayoría eran de los que les decían nerds, otros eran de los que les decían vagos. Aquí tú encuentras muchos, hasta LGTBI, muchos de los que se sienten fuera de este mundo. ¿Por qué? No sé, pero llegamos acá. Entonces siento que eso también me ha motivado. De hecho, si tú me preguntas, ¿ves cómo hablo de mucho? Si tú me preguntas a mí qué me hace sentir satisfecha, es cuando yo estoy por aquí en la biblioteca, y yo veo que los jóvenes así de lejos, de perspectiva, yo me alejo y veo que ellos se ríen, y son felices. Eso me llena mucho el corazón, porque yo me he dado cuenta que Juventudes Literarias es más que un espacio para que se encuentren los intelectuales y los conocedores de todo, que eso no es así, para que sepan que no es así. Es más un espacio en el que joven dice, voy a salir de la rutina, voy a descansar del estrés humano de todos los días, y ¿sabes? Además de eso voy a hablar de libros, o hablar de la vida, o hablar de la literatura, de lo que sea, porque aquí hablamos hasta de películas, hasta de Barbies, de todo, lo que tú quieras, el tema se te tiene, se te habla de la paz, se te habla de política. Acá somos unos como pensadores quizás, unos filósofos, no sé, no sé, nos encanta pensar, estudiar, aprender, reír, gozar, todo de la manera, como los jóvenes, ¿no? Divertido. Es una respuesta muy detallada, Angie. Pensé que iba a decir Michelle. Angie Michelle. El asunto es que, la verdad, yo también encuentro aquí un descanso, porque la verdad es que yo tengo una tendencia a ser muy irónico todo el tiempo, y aquí como que esa tendencia se relaja y las personas no se enojan conmigo, porque es que yo tiendo a hacer unas observaciones que de verdad dan risa, pero al mismo tiempo también como que uno se queda pensando, este chino, ¿qué me habrá querido decir? Aquí no hago eso porque me siento bastante relajado. Bueno, ya respondí a varias preguntas que las tenía aquí, pero de todas formas quiero hacerlo por si acaso usted me puede complementar en algo. ¿Qué es JL para usted, aparte de lo que me ha comentado, de un refugio para las personas que se sienten incomprendidas en la sociedad, para aquellos que son aficionados a la literatura y aquellos que les gusta venir aquí a pasar un buen rato? Aparte de esto, ¿qué puede ser, o mejor dicho, qué significa para usted JL a nivel personal? Bien, te voy a dar dos respuestas. Lo que es actualmente la fundación, lo que hacemos y lo que significa para mí. Bien, Juventudes Literarias es una entidad que se dedica a, o más bien, mira, te la voy a decir mejor. Nosotros somos un equipo de jóvenes que amamos crear experiencias de aprendizaje emocionantes. ¿A través de qué? Del entretenimiento literario y educativo. Es decir, nosotros, nuestro fin no es la literatura, es el medio, es uno de los medios. A veces es la literatura, a veces es la música, a veces es el arte. Pero el fin, el objetivo, es mostrarle a Colombia que se puede construir una educación de calidad desde este tipo de experiencias que parecen insignificantes, pero que realmente construyen país. Entonces, es ese, ¿no? Eso es lo que Juventudes Literarias es en esencia. Nosotros facilitamos espacios alternativos de aprendizaje en el que sea joven, adulto mayor, niño, quien sea, puede pasarla bien, deleitarse, enamorarse, de aprender y sentirse feliz a través del arte y la cultura. Ahora, ¿qué es para mí, Angie Michelle, Juventudes Literarias? Juventudes Literarias para mí como, pues, digamos, creo que para mí es algo especial. Para otro joven puede ser otra cosa, pero para mí debe ser algo muy particular por haber sido la fundadora, ¿no? Entonces, eso me hace a mí sentir que Juventudes Literarias ha sido y es el medio que yo tengo para hacer mis sueños realidad. Y eso es para mí, y como ya eso es para mí, es un hecho, es un hecho que para mí Juventudes Literarias es el medio para hacer mis sueños realidad, yo quiero que también sea el medio para los jóvenes, yo quiero que ellos también a través de la fundación hagan sus sueños realidad, por eso a mí me entusiasma apoyar sus ideas, que ellos sientan que todo ese trabajo que al principio hice sola por más de, ya más de cuatro años, que como ya hay una base, ya creen en Juventudes Literarias, pues ahora va a ser un poco más fácil que a ellos también los apoyen, que si quieren hacer una obra de teatro, hágale mi hijito, arme su obra de teatro. Yo no le voy a enseñar a hacer teatro porque yo no sé, pero yo le voy a dar las herramientas para que usted haga su arte, para que usted escriba su libro si quiera, listo, buscamos al fondo de escritores norte santandereanos, o sea, Juventudes Literarias, para mí es ese medio de cumplir mi sueño. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es que los niños, jóvenes y adolescentes que odian ir a estudiar, ya no lo odien, que disfruten estudiar, es que a mí me duele, me duele mucho, me da mucha rabia y mucha tristeza cada vez que alguien se queja del sistema, porque me preocupa la situación, me parece tan difícil, es como tan compleja, pero hay que hacer algo. Entonces, ese es mi sueño, tal vez tú tengas otro, pero de seguro Juventudes Literarias puede ser la plataforma para que lo cumplas. Estoy indeciso sobre qué preguntar. ¿Por qué? Porque pregunte, tranquilo. Creo que ya hablamos mucho del pasado y del presente, quiero que hablemos del futuro. Suspenso. Angie, ¿qué espera usted hacer en el futuro con Juventudes Literarias? ¿En qué espera que se convierta? Usted y sus preguntas filósofas, ¿ah? Bueno, tengo unas metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo, a muy extenso plazo, que las de a corto plazo es que yo quiero que la fundación también se convierta en una oportunidad de empleo para los jóvenes, que sea un verdadero emprendimiento, que los jóvenes que le dan su tiempo al menos se les pueda apoyar de una u otra manera, o sea, potenciar a esos jóvenes a corto plazo, que sea sostenible esta fundación, porque es que hemos funcionado por más de cuatro años sin un peso y ya estamos en cinco ciudades y si queremos seguir creciendo se requiere una sostenibilidad administrativa y financiera, ¿sí? Para que todo sea más fuerte y podamos lograr más cosas. Entonces, lo a corto plazo. A mediano plazo, abrir el montonero de sedes que nos han pedido. Hágale, pues, ya hay plata, ya hay gente, ya hay con qué, abramos sedes para todo el mundo. Entonces, eso es como a mediano plazo lo que yo veo en la fundación. Y a largo plazo, yo sueño con el día, me lo imagino, ya lo he pensado, lo he dimensionado, ya me armé la película. El día en que salga en televisión, Colombia es uno de los países que más lee del mundo. Noticia de última hora. Entonces, ese día quiero que la fundación sea una de las entidades que le aporte más a eso, al aumento del índice de lectura del país. Y además, otro sueño, mi gran sueño, mi gran sueño, que yo digo no me puedo morir sin siquiera aportarle un poquito a eso, es que podamos como atacar el sistema, pero no para destruirlo, sino para escudriñarlo y ver de qué manera lo que nosotros hemos aprendido a través de la experiencia, le sirve al sistema para mejorar y cambiar esta ola. Porque si tú te pones a pensar, ya hay muchos colegios con sistemas educados, con metodologías alternativas, en Bogotá, aquí hasta en Cúcuta hay algunos muy pocos, y tú dices, ¿para qué luchan por eso si ya existen otras metodologías innovadoras? ¿Sabes por qué? Porque hay miles de estudiantes que están refugiados, o no sé cómo decirlo, que están en la educación pública que no reciben esas metodologías alternativas, y que hay que luchar por ese gran porcentaje al cual la cobertura no llega. Entonces, esa es como la motivación y el gran sueño, poder mejorar el sistema educativo. Ahorita no, ahorita estamos como fortaleciéndonos, pero cuando ya seamos bien grandes, allá vamos, allá le apuntamos a generar una innovación en el sistema educativo. Bueno Angie, para concluir quisiera que, si es posible, nos dijera una anécdota de todos estos años que lleva al frente de esta labor, algo que usted recuerde, algo que sea bastante jocoso, muy chistoso. ¿Algo chistoso? Sí. Bueno, algo chistoso sería como que en Juventud Literaria somos como una familia, entonces acá hay términos para todo. Por ejemplo, al proyector no le decimos proyector, sino le decimos tablero mágico. A la basura tiene nombre, se llama padilla. Hay alguien a quien le decimos Natalia, que es como el fantasma del invisible, porque como a mí se me olvidan los nombres, yo a veces le digo Natalia a todo el mundo. Entonces Natalia es la chica, el fantasma de Juventud Literaria. Tenemos una palabra para pedir que hagan silencio, en vez de decir cállese, le decimos felicidad, por favor. ¿Por qué? Porque nos sentimos felices en Juventudes Literarias. Entonces creo que eso es como las experiencias jocosas, por ejemplo lo de Padilla surgió como un día el chico que decía, es que Padilla es una persona. Él tomó una foto y la subimos a redes sociales. Sin querer queríamos etiquetar a todos, pero nadie se dio cuenta que él quedó etiquetado en la basura. Nadie. Nadie. Hasta que él mismo comenta ahí abajo en Facebook, ¿Quién me etiquetó en la basura? Y pues ahí Padilla es la basura. Y así, anécdotas de la fundación en que todos somos como una familia, en la que nos entendemos y tenemos palabras claves. De hecho tenemos una frase, una vez estábamos hablando de filosofía, de la vida, nos tenían locos los filósofos. Y llega y dice un muchacho, no nos compliquemos más la vida, es que la vida es un banano. Y ya, quedó la frase, la vida es un banano en juventudes literarias, que se come y ya. Eso es todo, entonces como que eso yo creo que serían las anécdotas, como que acá todos nos sentimos en familia. Angie, muchas gracias por regalarme tanto de su tiempo, le agradezco mucho. Gracias a usted Joan, siga preguntando. ¿Esas son las preguntas entonces? Sí, 30 minutos. Ay, usted me puede tener hablando dos horas tranquilo.